Música Las chivas del llano, meten las narices en todo Este sábado el alcalde de Yopal, John Jairo Torres, sacará su oficina al parque del barrio Los Progresos La jornada se llama su alcalde JJ al parque De acuerdo con el mandatario, diariamente se congestiona su despacho Lo que genera demoras y malestar en la gente, porque no toda puede ser atendida Por esta razón irá con sus secretarios los fines de semana a un sector de la ciudad para atender a la comunidad En esta ocasión es el barrio Los Progresos En Casanare cientos de personas marcharon para protestar por la ley Cidres y las fotomultas Así se vivió esta jornada A la protesta acudieron diferentes sectores y gremios del departamento Que no comparten por nociva para la región la ley Cidres Igualmente los taxistas protestaron por el cobro de las fotomultas Ya no queremos que se nos contamine más nuestras fuentes hídricas Que desaparezca nuestra raza llanera No queremos eso nosotros los colombianos No queremos que desaparezcan nuestros indígenas Entonces amigos, de una vez por todas Esta que sea la primer marcha de protesta Contra esa ley Cidres que tanto daño nos va a hacer a nosotros los campesinos La Corte Constitucional determinó que las fotomultas Que no se notifiquen en término de tres días podrán ser anuladas La decisión la tomó el alto tribunal por una tutela que interpuso un ciudadano Que vio vulnerado su derecho a la defensa A partir de ahora es necesario que los organismos de tránsito Notifiquen en un término de tres días hábiles Al conductor y al dueño del vehículo de la supuesta falta Para que haga uso de la defensa dentro de los siguientes 11 días La inseguridad se pasea está en las grandes familias Los ladrones se metieron a la casa del vicefiscal general de la nación Allí fueron hurtados objetos personales como su computador portátil Según los últimos trinos del Twitter de la Fiscalía General de la Nación Aseguran que ese juego es claramente el lenguaje de los criminales Y no serán intimidados por esto En este momento el cuerpo técnico de investigación asume la investigación Para descubrir quienes fueron los responsables del hurto En el apartamento del vicefiscal general de la nación Desde Bogotá informó Paula Bolívar, Noticias RPTV La sequía tiene preocupados a los habitantes del norte principalmente Ante la posibilidad de que mueran los animales Sin embargo, gestión de riesgo dice que la situación no es tan grave Se ha presentado muerte de unos chiviros pero son muertes naturales Muertes que generalmente se presentan debido a causas naturales Y no a causas de la sequía Y hasta aquí la chiva de hoy Vea la ampliación de las noticias en laschivasdellano.com Porque meten las narices en todo Las chivas del llano, meten las narices en todo